salió el día de hoy chacos prime pick metamorfo tots 93 y héroe elección de 5 jugadores ojo interesante primero metamorfo 87 90 carísimo y tiene que bajarle a un punto y hace 90 demasiado caro vamos a pegar por acá el metamorfo y a ver qué tal nos sale o sea se supone que acá es la vuela que puede salir no puede salir como un mes y como ronaldo y como un jugador de la tercera liga de todos pero esto es que es cuántico si fuera 5 bueno pero cuatro nomás que viene un 90 a ver qué sale bueno divalan a ver no me disgusta ya pero milenio después donde y bala no sé cuánto está de bala 200k debe estar no uy 300k uy bueno está bien héroe world cup fantasy titan o chiquiné para arriba debe ser 90 arriba para que salga guayrán pues bueno salió medio equipo pero vamos a tener por acá hay no puedo salvar más ahora sí chacos mandado tierra zona y el toque para internet ola 이라 ola ja los cascos years From the Mega undas por eso me decir bajar viana ave vídeos yo qué es esto pero es de 4 Ah, claro, los Mertots. A ver, Rosilón, ¿no? Gran lateral de Rosilón. Rosilón. Estamos con el Dep. El Dep de Sergio Busquets. Vamo Buzzi. Venga, abrimos. Y volvemos a Buzzi. Uy, ¿qué pasó? Se vea Buzzi, se vea Buzzi. Vale. Vamos a ver. Repetido. Uno. Tres T. Puede ser. Bueno, vamos a sacarnos a este. Dos. Baril. Vale, empecemos por aquí. Banderita. Vamos. Uy. Uy, no te puedo creer. Uy, no puede ser. Creo que sí, creo que sí, ¿eh? No puedo, esto puede ser. Creo que sí, creo que sí. Buzzi. No. No. Su puta madre. Buzzi. Uy, por un momento creí que era, ¿eh? Sí, yo también. Noventa ritmo, noventa de tiro, noventa de pase. Uy, qué mal. Uy, sí. Bueno, trajo rival, ¿eh? A ver, Buzzi. Uy, uy. Ah, no. Pensé que era el Dortmund. Pensé Halland, sí, sí, sí. Qué mal, ¿no? Sí, oídos. A ver, ese sí que es un metamorf. Uy. 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 Ay, me cagué vivo con éste. Me cagué vivo. Casi Messi. Bueno, Marela la tengo transferible. Ah, bueno, si tienes Aurela Trans. Dígelo. Sí. Marquinhos lo tengo rojito. A ver. Ah, todo el resto me ha llevado, tío. Ah, joder. Casi, eh. Casi, 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 casi. Es que, por un momento... Último. El mí fue en Kung 2, cuando se gustaba 4 millones. Y Cacho. ¿Quién es Cacho, amigo? ¿Qué jugador se llama Cacho? ¿Cuál es el streamer? Joder. Último. No te pongas celoso, amigo. El mío fue Ginola. Ginola fue chetado. Pero Ginola debe ser todos los días para que salga, oye. Oye, que bien tengo Jómez. ¡No! No... Nooo! Dios, en mi cueta secundaria, Dios, ¿cuánto es esa Pogba?, ¿3 millones?, se me apagó el mando, la puta madre, vale la pena, 4 kilos Pogba, lo mejor que ha sacado ese Fifa, lo mejor que ha sacado ese Fifa ha sido un Paul Pogba, dejen su like, a like para la suerte de ustedes, suscríbanse a esto, que espectáculo, Paul Pogba, increíble, papa saca, papa saca, 155 este hombre, hasta defiende, ala, que bestia, Dios, no, que locura, GG, salió rentable la verdad.